Bien, la Gerencia de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de ICA ha llevado a cabo operativos inopinados aquí en los exteriores del mercado La Palma. Están tratando de exhortar a los comerciantes informales para que puedan retirarse de esta zona de forma pacífica, para que puedan despejar a esta área estos espacios públicos. Entonces, escuchemos el llamado para la exhortación. ¿Están exhortándolos, comerciantes? Estamos exhortándolos, pero la señora es la única que se aferra a estar en este lugar, a pesar que los mismos dueños del mercado los ha sacado junto con nosotros esta mañana. Nosotros no estamos actuando de una manera abusiva. Hemos dialogado, la señora persiste, insiste en estar en este lugar. Y no queremos que nosotros, enfrentamiento, evitemos los enfrentamientos, para eso tenemos el diálogo. Pero la señora, yo le pido, si se compromete públicamente, hasta hoy día usted vende. No queremos nosotros descomisar, quedamos en eso. Hasta hoy día nada más. ¿Su compromiso, señora, de despejar esta área? Sí, ya pues. Pero yo vivo de... Es un espacio público. Yo quisiera que me den más que sea hasta las 10 de la mañana nada más. ¿Por qué? Hasta las 10 de la mañana para pedir mi desayuno porque yo no tengo de qué vivir, pues, señor. Es una ordenancia que lamentablemente no depende de nosotros. Así como usted, también las otras personas, todos tenemos derecho a trabajar. Adiante usted puede entrar, adiante usted puede entrar a trabajar. Es socia, o sea, es familiar, es una socia y yo creo que todo tiene derecho. Si todo se ha retirado voluntariamente, se ha comprometido para el día de mañana. ¿Qué es lo que se busca en gerente de esa manera, con ese trabajo? Lo que nosotros queremos es lograr de que el principio de autoridad no se pierda. Queremos que todo se organice. Queremos que todo esto funcione correctamente bien. Incluso acá, las empresas de TOTUS, por ejemplo, no puede estar esa carreta en la parte de afuera. O sea, también nos hemos sancionado a TOTUS porque el libre tránsito es un libre tránsito para los peatones. Esas carretas que es de los servicios que transportan los clientes de TOTUS, pues, no puede estar en la vía pública. Tiene que estar dentro. Una persona que recoge y guarde como es costumbre. Acá podemos regresar en esta zona. Seguimos avanzando, entonces. De aquí, para acá, o sea, de esta zona, para acá. Realizamos la vereda. Esta es vía pública. Nosotros no podemos permitir. De aquí para acá es privado. Los dueños mismos han salido y los está echando a los mismos comerciantes. Nosotros no podemos interferir. Y lo que también quiero hacer es un llamado a la Junta Directiva de este mercado, porque son ellos quienes también promueven la informalidad. Miren ustedes acá en la parte de atrás. En la parte de atrás vemos... Comercio informal. Es propiedad privada. Entonces, ya hemos notificado y lo hemos puesto su multa también a la asociación, a esta Junta Directiva, de que ellos también tienen que ponerle su parte. Retirar al comercio puratorio que está dentro de la propiedad privada. Es un trabajo que estamos haciendo permanente. Como puede darse cuenta, todos están ganando limpio. Y lo único que le pedimos a la población de Ica que también contribuya. Bien, nos encontramos en los exteriores del Mercado La Palma. Aquí están los comerciantes de este populoso mercado. Aquí está el dirigente. También ha pedido el apoyo del personal de la Gerencia de Desarrollo Económico. Aquí están los agentes de Serenazgo, de la Policía Municipal, para poder erradicar el comercio informal que se ha postado en esta zona. Teniendo en cuenta que este lugar es una zona privada. Sin embargo, este comercio está afectando al comercio formal. En estos momentos se está generando enfrentamiento verbal entre el gerente que está liderando, encabezando este operativo, con los informales. ¿Qué es lo que piden, señores? No, o sea que, señorita, acá en el Mercado La Palma, esta zona es zona de propiedad privada. Entonces, ellos como ambulantes trabajan, no aportan para el mercado ni 10 céntimos, mientras que nosotros adentro pagamos todo. ¿Pan y impuestos? Claro, todo pagamos adentro. Entonces, nosotros queremos que ellos salgan, que nos dejen libre todo este espacio, señorita.